Pero solo soy una simple terrenal que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando Pero solo soy una simple terrenal que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglón Pero solo soy una simple terrenal que sueña con tenerte Si pudieras ser la ropa que te viste y que te toca Sería el cauce de tu río el sueño más erótico y prohibido Pero solo soy una simple terrenal que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando Pero solo soy una simple terrenal que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglón Pero solo soy una simple terrenal que sueña con tenerte Pero solo soy una simple terrenal que sueña con tenerte Pero solo soy una simple terrenal que sueña con tenerte